La Defensoría del Pueblo ha entregado un informe sobre las alertas tempranas identificadas en el Magdalena Medio, específicamente en el sur de Bolívar. Esto con el objetivo de monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgos de la población civil por los efectos del conflicto armado interno y promover las acciones de prevención humanitaria, en especial la trata de personas en niños, jóvenes y adultos. Nosotros principalmente hablamos de la alerta 025 del 2020, esa alerta es distinta a, si se quiere, las 218 alertas que hemos emitido hasta el momento desde 2017, porque es temática, se concentra en una conducta vulneratoria y tiene que ver, como le decía anteriormente, con la trata de personas y con la prevención a este delito. Este mismo año también emitimos la alerta 018 de 2021, que también se ubica en algunos municipios del sur de Bolívar, como el caso de Arenal, de Santa Rosa del Sur. En este sentido, hemos como Defensoría del Pueblo manifestado a través de las alertas tempranas que como instituciones, como Estado, debemos ir un paso adelante para que no llegue a haber vulneración de derechos humanos. La personera del municipio de San Pablo ha manifestado que en su territorio por años ha venido presentando esta difícil situación y en compañía de las distintas entidades se podrá lograr estrategias que convergen a una sana convivencia y buenos resultados. El trabajo de la Defensoría del Pueblo en regiones como el sur de Bolívar es muy importante. Este tipo de alertas nos ayudan precisamente a estar pendientes de la situación que se presenta en zonas que han sido, que han sufrido tanto conflicto a través de la historia. Estas alertas nos ayudan a ejecutar y a hacer esos planes de acción que nos ayudan a mitigar el riesgo que nos advierte la Defensoría. Actualmente, pues, a través de la alerta temprana 025, estamos ejecutando un sinnúmero de acciones en los territorios que permiten precisamente prevenir ese riesgo que se está alertando a través de la Defensoría. Es un trabajo muy importante articulado entre las entidades, alcaldía, gobernación, ministerio, Defensoría, Procuraduría. El personero del municipio de Cantagallo aseguró que en estos territorios se han venido haciendo acciones en pro de bajar el índice de trata de personas y reducir los sucesos de orden público. Hemos tenido muchísimo el apoyo de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos humanos. Hemos, recientemente, tuvimos un Consejo de Seguridad acá en el distrito de Barranca Bermeja y analizamos la situación de orden público en nuestro municipio. Se ha apoyado el pie de fuerza, el ejército se ha aumentado, las personas que pertenecen al ejército se ha aumentado, la policía. Entonces, en estos momentos, el parte de seguridad es un parte de tranquilidad en el municipio de Cantagallo, Bolívar. En el evento, hicieron parte el Ministerio del Interior, el Departamento de Policía, el Magdalena Medio, el Ministerio Público y las distintas delegaciones de personeros de los municipios del sur de Bolívar. Con ello, se busca generar un plan de manejo de la situación que afronta el Magdalena Medio.